Eres más de lo que espero Lleva con tu amor a ver Sos esos labios que te esperan Ansiosos de ver Sos y tan solo te animar A ver, te ales te O entenderías Porque diablo es mi universo Tú Solamente tú Te he conocido en a nadie Y vivo en un poder ver en tu mirada Y tú Solamente tú Te he conocido en a nadie Y vivo en un poder ver en tu mirada Y tú Solamente tú Ahora que ya te animas Te abre tu rastrino en el espejo lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que ya Es que tú me ves como te amo en todos los instantes Tú Solamente tú Esa noche voy a verte Porque me muero por tenerte Tú Solamente tú Te he conocido en a nadie Y bueno por ver en tu mirada Tú Solamente tú Solamente tú y Gracias por ver el video.